Tres motociclistas chocaron durante esta madrugada en distintos puntos de la ciudad. Dos de ellos fueron trasladados hacia un osocomio por las diversas lesiones que sufrieron. Cerca de las 23 horas de este jueves, se registró el primer choque de una motocicleta contra un automóvil en la colonia Toreo, donde según los peritajes de los oficiales de tránsito municipal, el conductor de la moto se impactó contra un automóvil Gol que circulaba en contra sobre el boulevard Centenario de Torreón. Supuestamente el conductor de la motocicleta viajaba con dirección al oriente cuando el automovilista circulaba en dirección contraria y lo estampó por un costado. Este huyó del lugar, mientras que los familiares del motociclista arribaron y lo trasladaron por sus propios medios hacia un osocomio. La segunda colisión ocurrió cerca de los primeros minutos de este viernes, cuando un repartidor de comida buscaba incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez, y al cruzar la calle de Otilio González, se impactó en el costado derecho de un automóvil Bersa. Afortunadamente, nadie resultó lesionado y el responsable sería a cargo de los daños causados al sedán. Minutos después, un repartidor de pizzas cayó de su motocicleta al derrapar su vehículo en el periférico Luis Echeverría Álvarez, cuando circulaba con dirección al poniente al cruzar el distribuidor vial El Zarape. Debido a que sufrió de diversas lesiones, se dio aviso al sistema de emergencias 911 y paramédicos de la Cruz Roja realizaron su traslado hacia la clínica número 2 del IMSS, mientras que su vehículo terminó con afectaciones. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para TeleZócalo.